¿Qué tal? Les saluda Adriana Ruggiero. Esta noche a las 11 una mujer latina fue al dentista para hacerse una cirugía y terminó en estado de coma. Además, la policía de Baldwin Park en el centro de la polémica los acusan de violar la ley que protege a los indocumentados.